Y es por eso que Central FM Equilibrio sigue transmitiendo con lo que podamos, con las garras, con los dientes. No somos una gran cadena de televisión, no teníamos grandes capitales, no vivimos ni de prestado, ni de robado, ni de como a veces llaman, del chayote. Vivimos de ti, pero no solo vivimos de ti, vivimos para ti. ¡Pregueneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, un servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta nota. De igual forma, quiero agradecer a todos los que se vayan sumando a esta transmisión por estar pendientes de la información. Señores, ahora sí que todo cae por su propio peso, mejor dicho, como le decimos comúnmente aquí, pues el karma llega tarde que temprano. Hemos visto como medios de comunicación y personajes o periodistas, en este caso, Pedro Ferriz de Conn, pues simplemente se dedica a veces a estarle tirando al gobierno federal, hablando que todo va mal. Pero, ¿cómo ven ustedes, señores, que el mismo día de ayer había salido en las redes sociales, pues a decir que el proyecto de Central FM, pues había fracasado? Ahorita les voy a mostrar cómo es que había salido el mismo Pedro Ferriz de Conn a dar sus argumentos en donde, pues se retira de este programa, en donde, pues como comentan muchos de los ciudadanos, sin chayote tal parece que no hay para eso. Así fue como las redes sociales estaban celebrando esta noticia. Pedro Ferriz, que como sabemos, uno de los integrantes en su momento de esta organización denominado Frena, junto con Gilberto Lozano, de hecho nosotros captamos y les mandamos ahí un video en donde el señor estaba huyendo ahí, en la plena, en el zócalo de la capital. La gente, pues obviamente, apenas lo ve, repudia al personaje y el señor hasta corriendo se tuvo que ir ese día. Lo bueno que nosotros presentamos ese video, ahí está en nuestra plataforma, si lo quieren ver, donde el mismo Pedro Ferriz de Conn estaba huyendo. ¿Qué es lo que decían los ciudadanos en las redes sociales, señores? Lo siguiente. En redes sociales los usuarios celebraron que el proyecto de Radio Central FM, entablado por Pedro Ferriz de Conn, no haya prosperado y ahora tenga que reducir sus emisiones, al punto de no saber lo que en un futuro pasará con dicho programa. Estas emisiones, pues lo veíamos, a veces el señor salía hasta las 7 de la mañana, si no me equivoco, para tratar de hacer un contrapeso a las mañaderas del presidente de la República, pero pues no hay punto de comparación. Las redes sociales le dicen si chayote no hay paraíso. Saludos, nunca regreses. Ahorita vamos a ver el mensaje que dio a conocer y también una cartita que emitió a los medios de comunicación. Vienen nada más. Además, los tuiteros aseguraron que el programa de Ferriz de Conn carece de credibilidad. Pues sí, ¿cómo no va a carecer de credibilidad si simplemente se la pasan atacando al gobierno federal, a veces sin argumentos? Para ellos todo estaba mal. Pues obviamente, como muchos de otros medios de comunicación, pues defendiendo sus intereses, pero tal parece que ya no da para más. Pues claro, al carecer de credibilidad y oficio, se les puso difícil mantener el tren de vida. Otro poquito más y también ustedes saldrán del aire. Eso de escupir babosadas a todas horas no suma. Y lo decimos con todo respeto, pero es la verdad. Vemos también a su hijo, Pedro Ferriz Cijar, que también es otro que pura babosada y media dice. Puro insulto. Pues si a base de eso, pues obviamente no vas a tener audiencia. Creas nada más inconformidad, pero bueno. Esa es su forma de actuar de estos personajes. El mismo hijo, vean ustedes, estuvo compartiendo el mensaje de Pedro Ferriz de Conn. Lo dicho, sin Chayote no son nada. Y a eso se les suma en la basura que transmiten. Pues me saludan. Ojalá nunca vuelvan, le comentan las redes sociales. Así es como se dieron con todo a Pedro, bueno, a los dos Pedros, ¿no? Tanto a padre e hijo. Y pues, ahora sí que no desear el mal, pero pues todo cae por su propio peso. Aquí les presento también la cartita que habían dirigido. Ahorita la vamos a extender y se las voy a leer a continuación. Vean ustedes, se las pongo aquí. Y aquí la carta que presentó a los medios de comunicación. De hecho, me voy a salir para que lo podamos ver de mejor manera. Se los presento aquí y lo había dado a conocer, como ustedes pueden ver, el viernes 14 de mayo del 2021, a los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas, derivado de la falta de libre expresión en nuestro país. Para los medios de comunicación, nos vemos en la necesidad, Dore Ferriz y Central FM, de salir del aire por cuestiones ajenas a nuestra persona. Esto, nuevamente, es claramente un veto por parte del gobierno de Federal. Aquí, como podemos ver, señores, el señor Ferriz simplemente tratando de buscar una excusa, pues, de la falta de audiencia. Ahora resulta que el presidente de la República tiene la culpa. Esa es, ahora sí que la solución de todos estos medios de comunicación de esta oposición. Ante no tener ningún argumento, buscar, pues, obviamente, la salida fácil y echarle la culpa al gobierno federal. Y eso de que dice que la falta de expresión, por Dios. Aquí en México hemos visto cómo los medios de comunicación, y lo decimos porque lo hemos presentado, han estado atacando al gobierno federal y a la persona del presidente, de hecho, hasta metiéndose a veces hasta con su familia. Y el presidente de la República no ha hecho absolutamente nada. La libertad de expresión existe aquí en México, señores. Y ahora resulta ser que el señor Ferriz mete esto como argumento, mete esto como excusa. No, hombre, tan fácil que es decir porque ya no nos ve la gente, pues tomamos esta decisión. Pero claro, ante todo mentir. Empresas que han estado dispuestas a estar en nuestro medio informativo han sido amedentradas para que la familia Ferriz no tenga beneficios económicos. Ahora resulta, sin pensar que hay mucha gente que se encuentra elaborando en el Central FM que lamentablemente quedará sin empleo. Esto, para que ustedes vean, es lo más lamentable. Ahora resulta ser que es culpa del presidente que estas personas que elaboran con él se queden sin empleo. Pues hay que decir las cosas tal y como son. Por estar manejando un medio en el que nada más se dedican a estar atacando sin argumentos, pues obviamente la gente se cansa. O simplemente, pues, como dicen, sin chayote no hay paraíso, tal cual. Y lo decimos porque también él lo comentó en uno de sus programas, en donde él aseguró que sí había gente que recibía a este famosísimo chayote que sí existe. Y obviamente, obviamente, pues este señor, pues recibía. Dora Ferriz agradece mucho el apoyo incondicional y la confianza que pusieron en ella ante la responsabilidad que implica estar frente a un micrófono para llevar a cabo entrevistas y generar opinión con sus especialistas y con tanta gente maravillosa, con las cuales ha logrado hacer una linda amistad. Por generaciones, la familia Ferriz se ha debido a su público con la característica de que nunca se han quedado callados ni se han dado por vencidos. A su público se deben y pronto encontrarán la manera de estar de nuevo juntos. Por lo pronto, haremos el esfuerzo de mantenernos dos horas al aire hasta las elecciones con el fin de que prevalezca la democracia. Gracias a cada uno de ustedes en Equilibrio con Dora Ferriz y la barra de programación central FM cierra su ciclo tras dos años de estar al aire. Pues si se deben al público, que lo hagan. ¿No? Si la cosa se trata, y hay que decirlo, porque hay que decirlo, si la cosa se trata de comunicar, pues varios medios de comunicación, porque así nosotros lo decimos, se dedican sin chayote. De igual forma también, nosotros como varios compañeros youtuber, hacen esta labor sin recibir ningún pago por parte del gobierno simplemente para estar informando y no hay que mentir ni hay que buscarle el hilo, señores, ni el hilo negro. Nosotros lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar, si hay alguna ganancia por parte de YouTube, pues obviamente es gracias a ustedes, porque ustedes nos están viendo, porque ustedes le pican y nos ven, pues obviamente para dar la nota y los anuncios, si ustedes ven que sale, pues obviamente eso es lo poco que podemos percibir ahí con esa publicidad. Entonces, si se trata así como ellos dicen que se deben a su público y de informar, pues que lo hagan. Digo, que no quieran estar mintiendo o queriéndole echar al gobierno federal. Hay muchas alternativas para dar la comunicación, así que no quiera venir a engañarnos. De igual forma, así también había salido, porque lanzó un videíto y como dice aquí el señor Eric Gutiérrez, como era de esperarse, los ferrís fracasan en la radio, pues ante la pérdida estrepitosa de audiencia, la empresa les revoca el contrato y por supuesto, le echará culpa a Andrés Manuel López Obrado. Pues ya que queda, aquí podemos ver a su hijo, Pedro Ferriz Ijar, un mensaje hoy en Central FM, tenemos que tomar decisiones, pero Ferriz y un servidor seguiremos adelante. Sobre todo como se maneja a su hijo, lo hemos visto, en sus medios de comunicación, en sus redes sociales, simplemente se dedica a estar insultando, agrediendo, entonces, eso no es comunicar, eso nada más es estar haciendo el ridículo a las redes sociales y obviamente la gente se cansa. Todo parece indicar que el programa de Pedro Ferriz de Cón llegó a su fin por falta de rating y chayote. No creo que se les extrañe a este hocicón, pues ahí está, ahí está el sentir de la gente. Nosotros, pues obviamente, les llevamos la nota y sobre todo porque este personaje, como sabemos, uno de los principales actores, de hecho salió junto con Gilberto Lozano porque eran los que estaban pues amando toda esta organización de frena, de hecho el señor acudió ahí al Zócalo de la capital y nosotros le subimos un video en donde la misma gente lo reprochaba, lo repudiaba, lo estaba persiguiendo hasta su habitación diciéndole las cosas de frente y como son. La gente está abierta, la gente no se deje engañar y sobre todo no soporta este tipo de periodistas. Escuchen ustedes cómo se despiden. Aquí se los dejo. Aquí se los dejo. Queridos amigos, México, les agradezco mucho y decirles que brevemente Central FM Equilibrio termina sus transmisiones como las tenían y a partir del próximo lunes iremos solamente de lunes a viernes hasta después de las elecciones, es decir, a partir del próximo lunes y hasta el día 7. Después del día 7 solo Dios sabe. ¿Qué ha pasado? Las condiciones de México no le permiten a Central FM Equilibrio seguir adelante. Vamos a tener, como les digo, una transmisión de dos horas reducida con la aportación de nuestros trabajadores sin cobrar. Pero, lo que sí tenemos es una obligación para seguir en contacto con ustedes hasta después de un proceso que es fundamental para México. Las elecciones mexicanas de estas intermedias van a hacer la pauta para ver si seguimos teniendo o no democracia. Este gobierno ha puesto todo en una caída. El declive que tiene México es en todos los órdenes. No es solamente la pandemia. Hoy tenemos una situación muy complicada como nunca antes habíamos tenido en la historia reciente del país. Y es por eso que Central FM Equilibrio sigue transmitiendo con lo que podamos, con las garras, con los dientes. No somos una gran cadena de televisión. no teníamos grandes capitales. No vivimos ni de prestado ni de robado ni de como a veces llaman del chayote. Vivimos de ti. Pero no solo vivimos de ti, vivimos para ti. Y tenemos que estar conscientes de que hoy tenemos que estar juntos. Central FM estará transmitiendo en todas las plataformas empezando por centralfmonline.com y nosotros como siempre estaremos dispuestos a seguir entregando el alma por este país. A nombre de mi equipo gracias y espero que pase el mensaje. Tenemos que seguir al aire. Pues ahí ustedes escucharon las palabras de Pedro Ferriz de Com. Pues así obviamente dando el anuncio en donde pues iban a salir prácticamente del aire. Central FM pues ya dio sus últimas. Lo decimos con todo respeto solamente llevamos ahí la información pero pues todo cae por su propio peso. Y estos periodistas hemos visto cómo han ido siguiendo su trayectoria. Yo creo que la gente pues más que nada se cansa. Y pues ante todo ello si es que lo veían pues no hay que ser también malpensados simplemente decir las cosas como son también recibían su chayote. Pregoneros espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdenos con ese like comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Recuerden la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.